...que ya sancione. Entonces hay una situación grave y es la que se está investigando. Usted debe entender que esto es lo que debe primar en este momento, ¿no? ¿Está identificado el efectivo? Sí, correctamente, están todos identificados. Sí, sí, porque prestaban un servicio adicional en el lugar. ¿Y el efectivo que tiró? ¿Cómo sigue el procedimiento con este policía? Fíjese que está la justicia actuando. Pero, paralelamente a lo que es la causa penal, seguramente habrá una causa administrativa y veremos a ver cada uno de los hechos y cada una de las situaciones que han ocurrido acá. ¿Por lo tanto ya los separaron o son separados? No puedo separar cuando recién está internado el efectivo. ¿Hay dos más? No sé, no tengo en este momento presente quiénes son los efectivos y qué tiempo llevan en la fuerza, ¿me comprende? Nos decía que era un policía muy herido, ¿qué le pasó? Fue golpeado por los manifestantes. ¿Está internado? Está internado. ¿En qué estado? Sumamente delicado, en el poliquínico Neuquén. ¿Fue intervenido quirúrgicamente? Está con golpes, pérdida de conocimiento, tiene un traumatismo severo de cráneo y vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Es el policía que disparó al que está ahí? Eso es lo que estamos determinando. ¿Qué opinión le merece que un efectivo haya utilizado una bala de plomo? Mire, hablar ahora apresuradamente de lo que pasó, creo que no correspondería. Creo que hay que analizar, ver cada una de las situaciones que sucedieron acá para después expresar cabalmente cuáles fueron los hechos que acontecieron. Pero disparar al cuerpo, en vez de, por ejemplo, al aire, una situación como esta que se ha repetido... Che, 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 negro. ...que recién acaba de acontecer y creo que es prudente que avance la investigación para que podamos expresarnos como corresponde. Gracias. Gracias.